¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro en la Institución Educativa San Lorenzo de Cruzeta, en donde se está llevando a cabo un excelente proyecto a través de los alumnos, plana docente y padres de familia. ¿Quieres saber de qué se trata? Vamos a conocerlo. La Institución Educativa San Lorenzo no es como las demás, pues algunos de sus habitantes son muy particulares. Aquí ellos han encontrado refugio después de haber sido maltratados o abandonados, y todo esto gracias al proyecto Seamos Patas. Me encuentro con Lorinda, la encargada de la Institución Educativa San Lorenzo. Quisiera que me cuente la importancia sobre este proyecto Seamos Patas. La importancia de este proyecto Seamos Patas radica en que estamos involucrados tanto docentes, padres de familia, personal administrativo y todos los agentes de esta comunidad. ¿Cuántos animales aproximadamente tienen actualmente en el refugio? Bien, este proyecto se viene trabajando desde los meses de marzo en adelante y hasta el día de hoy ya 18 mascotitas se han dado en adopción, además de 4 gatitos y actualmente hay 4 cachorritos en nuestros refugios de mascotas. Hola, ¿qué tal? Soy Anel. Bueno, esta experiencia ha sido positiva y muy agradable para mí porque no solo me ha ayudado a ser más responsable y más empática, sino que también me ha ayudado a saber que puedo corregir a los animalitos y hacer que me obedezcan sin la necesidad de recorrer a la violencia. Hola, mi nombre es Tiani. Nuestra misión en el proyecto animalista es ayudar a conservar la vida animal. Nosotros hemos recibido ayuda de diversas instituciones, también de psicólogos, veterinarios y hemos recibido saludos de diversos artistas de la televisión y les agradecemos por ello. Ahora me encuentro con Lorena, encargada del proyecto Seamos Patas, que me va a contar un poco más sobre cómo nace esta iniciativa. Bueno, te comento, el proyecto Seamos Patas nace de un problema social. Resulta que los animalitos constantemente son maltratados, son abusados o simplemente abandonados. Entonces, nosotros hemos tenido a bien como colegio integrar la formación intelectual, afectiva y también moral con nuestros educandos, enseñándoles cómo debería ser el cuidado y la protección de los animales de compañía, que son los que ellos tienen bajo su responsabilidad. Entonces, el proyecto integra a profesionales como, por ejemplo, psicólogos, veterinarios, animalistas o representantes de sociedades de protección animal, para que puedan dar las charlas y talleres que nuestros educandos necesitan para poder comprender la naturaleza y el comportamiento de los animales. Y en base a ello, desarrollar responsabilidades, empatía, solidaridad y el fomento de otros valores. ¿Cómo es el proceso de rescate de las mascotas? Fue que un día llegó una estudiante que se había ido a bañar al canal, que lo tenemos cerca al colegio, y al retorno nos trae cuatro cachorritas. Tuvo la idea de que, como aquí teníamos un proyecto de concientización animalista, traerla para ver si es que podríamos acogerlas, cuidarlas y luego darlas en adopción. Entonces, por ese hecho que nosotros hemos dispuesto, junto al equipo, seamos patas, de poder crear un refugio, acogerlos. Ellos mismos, junto a los brigadieres animalistas, se encargan de darles los cuidados necesarios, la rehabilitación, si es preciso llevarlos al veterinario, se hace todo ese proceso, hasta que ellos, claro, ya quedan listos y preparados para una adopción. Cuando ya tenemos a los animalitos totalmente sanos, nosotros publicamos nuestros vídeos en la red social, nuestro Facebook y San Lorenzo Cruceta, para que las personas puedan conocer cuáles son los animalitos que tenemos en adopción y de esa manera vengan al colegio y los lleven, firmándonos también una ficha de adopción responsable y aceptando que periódicamente se acuda a sus domicilios para verificar el estado del animal. Seamos patas, rescata y cuida animales abandonados. Los padres de familia y alumnos han construido un refugio donde los animales pueden descansar y alimentarse y además los alumnos se turnan para poder cuidarlos. Hola, mi nombre es Natalia Noemí. Nosotros, desde los grados de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, hemos decidido los días en los que venimos a apoyar aquí el refugio. Todo esto nos ayuda a compartir responsabilidades, ya que nos enseña más sobre los cuidados de ellos, lo que necesita y también nos llenan más de amor. Hola, ¿qué tal? Soy Milton de la institución educativa San Lorenzo. Bueno, nos juntamos un día con los padres de familia y nuestros compañeros de los diferentes grados para armar nuestras casitas. Nos hemos dado cuenta que podemos reutilizar las cosas que hay en nuestras casas que no utilizamos, como el triple A, unas colchas viejas que las hemos nosotros cosido, colchones que los han botado y los hemos encontrado y los hemos traído aquí para poder armar nuestras casas y queden así de lindas como para que estén nuestros cachorritos. Hola, ¿qué tal? Me llamo Milei Destellito y hoy les voy a contar cómo nos apoyaron nuestros papás y mamás de familia. Ellos han donado jabones sin detergente, han donado tinas para poderlos bañar, guantes, croquetas. Y hemos aprendido muchas cosas sobre eso. Y encima he aprendido yo que los perritos dejan huellas en nuestras almas y principalmente en nuestro corazón. Ellos nos tocan el corazón y sentimos que son nuestros amigos bien cariñosos. Ellos nos ayudan, nos entienden. Cuando estamos tristes, les contamos y ellos nos hacen reír. Los alumnos de la Institución Educativa San Lorenzo, además del cuidado a los animales, también crean material educativo a partir del reciclaje fomentando así conciencia ambientalista. Nuestros estudiantes han elaborado estas bolsitas en las que busca concientizar a los niños, a nuestros padres de familia y de esta manera también generar ingresos para sustentar gastos de este proyecto innovador. Nosotros con este proyecto somos conscientes de que estamos ayudando a fomentar una mejor formación ciudadana, una mejor formación como personas, como seres humanos, para poder tener más adelante estudiantes con el perfil que requiere la ciudadanía del siglo XXI. Invito a todos los seguidores que tenemos, a nuestros padres de familia, aquellas personas que nos siguen por nuestro Facebook, a que se acercen y adopten a estos cachorritos que están en espera. Además, ya hemos tenido bastante acogida con estas bolsitas ecológicas. Invito a que se sigan motivando y que nos compren estos bolsitos para de esta manera poder solventar gastos de nuestro proyecto Seamos Patas. Ustedes si gustan adoptar a cuatro cachorritos que tenemos ahora en nuestro refugio, son tres machitos, una hembrita, están desparasitados interna y externamente, podrían consultarnos al Facebook IE San Lorenzo Cruceta. Nosotros estamos dispuestos para poder responder inmediatamente a sus mensajes. ¿Te gustó el proyecto? A mí me encantó. Con el proyecto Seamos Patas se busca fomentar la responsabilidad, sensibilidad y respeto hacia las mascotas. Y yo te invito a formar parte de esta iniciativa. Y no olvides, si tienes alguna mascota, cuídala. Y si quieres adquirir una, adopta. No compres. ¡Leo Patas! ¡Leo Patas! ¡Gracias!